¡Oiga! ¡Dambia uva! ¡Salud! 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 La compañía teatral más antigua de nuestra ciudad, Olmo Teatro, se encuentra de aniversario y por tal motivo, sus integrantes vienen preparando el denominado Festival Olmo Teatro 35 Años en Escena, que contará con la participación de reconocidos actores tanto locales como nacionales. Un grupo de teatro que apuntará a hacer un trabajo profesional. Han transcurrido 35 años desde esa fecha y por el grupo han pasado muchas generaciones de actores, muchos integrantes y creo que este grupo se ha construido gracias al aporte y al trabajo de todos estos actores que han contribuido a que este proyecto se haga realidad. La compañía, fundada en 1980, es pionera en la creación y difusión teatral en la Costa Liberteña. Desde entonces, han trabajado arduamente realizando una indesmayable labor cultural con el fin de preservar y promover este arte. Yo creo que en estos últimos años ha crecido el movimiento, han surgido nuevos grupos, se han hecho muchos montajes y también creo que hay una gran cantidad de compañeros que están trabajando en el quehacer teatral. Entonces, si tendría que evaluarlo, yo creo que se ha avanzado, no lo suficiente como pensamos, pero creo que se está haciendo cosas importantes. Dentro de las actividades programadas con motivo de su 35º aniversario, la compañía Olmo Teatro invitó a la ciudadanía trujillana a acercarse al Teatro Municipal, a disfrutar de la variedad de funciones y puestas en escena que ofrecerán del 14 al 20 de noviembre. Claro, nosotros este año hemos programado una actividad que hemos denominado Festival Olmo Teatro 35 años en escena, que está empezando este sábado con dos obras, que una es Espíritus de Olmo, la otra es Cusillos, que está a cargo de un actor que ha trabajado muchos años en el grupo más importante del Perú, que es Yuyascani. Por otro lado, el director de Olmo consideró la apertura del nuevo Teatro de Laupao como un hecho significativo que contribuirá en gran manera en el desarrollo y descentralización del arte teatral en Trujillo. ¡Ay, una Virgen de Lourdes! ¡Es esperando un bebé! ¡No, no le falta su cintita!